Eduardo Santamarina reveló que sus hijos le han reclamado algo. Gemelos José y Roberto, hijos que tuvo con Itatí Cantoral, creen que su hermana Julia es la consentida del actor. En una reciente polémica familiar, Eduardo Santamarina ha revelado los desacuerdos que tuvieron sus gemelos. Eduardo y Roberto, frutos de su primer matrimonio con Itatí Cantoral. Según parece, Julia, la hija de Eduardo con Mayrin Villanueva, fue el centro de atención durante una entrevista en el programa Hoy. Durante dicha entrevista, el actor de telenovelas compartió que la adolescente de tan solo 14 años se ha convertido en su favorita. Además reveló que sus amigos le advirtieron sobre los desafíos de tener una hija, diciéndole que se daría cuenta de la realidad cuando la tuviera. El actor comentó que cuando nació su hija pequeña, sintió que su mundo cambió por completo y expresó que, simbólicamente, dijo adiós al mundo tal como lo conocía. Respecto al reclamo de sus hijos por el evidente favoritismo hacia su hija, Eduardo admitió que los gemelos le han preguntado directamente si ella es la favorita. ¿Dónde respondió? Sí, algún problema o algo. Me encanta, me tiene con la baba, además son especiales las mujeres no sé por qué, agregó en la entrevista con el matutino. También, expresó su reticencia al aceptar que su hija ya se ha convertido en una adolescente, reveló que actualmente se encuentra en la edad en la que fácilmente podría convertirse en suegro, refiriéndose a los 13 años, una etapa en la que las cosas pueden volverse difíciles debido a las fiestas, los chicos, los novios y los amigos. Sin embargo, el actor mencionó que no está muy preocupado por eso. Sorprendentemente, Eduardo comentó que no vivió la misma experiencia con sus gemelos durante su adolescencia, ya que ellos eran muy tranquilos y prácticamente no salían de casa, y que eso supuestamente no lo sacaron de él ni de su mamá, contó con humor. No obstante, Mayrin Villanueva también lució hermosa junto a sus dos hijas en la portada de la revista Hola. Romina y Julia posaron con alegría junto a su madre frente a la cámara, y en las redes sociales recibieron numerosos elogios. Muchos aseguraron que las niñas sin duda heredaron la belleza de Mayrin, aunque algunos mencionaron que Julia es idéntica a su famoso padre. Algunos comentarios resaltaban la gran similitud entre Mayrin y su hija mayor, mientras que otros destacaban que Julia y Eduardo son idénticos. En general, se elogió la belleza de las tres, calificándolas como hermosas y dignas de admirar. Por su parte, Itati Cantoral, en la publicación, expresó su cariño hacia ellas con varios emojis de corazón, demostrando que a pesar de ser la expareja de Eduardo, mantiene una excelente relación con las niñas. Híjole Itati, ahora sí parece que te metieron en un contratiempo tamaño familiar. Una nueva polémica está envolviendo a esta famosa actriz y cantante, pues al parecer con una mala jugada, su sobrina la embarró en un aprieto millonario. Estamos hablando de Alejandra Cantoral. De acuerdo con una entrevista que se realizó en la revista TV Notas, La familiar de Itati Cantoral debe una cantidad que asciende a los 20 millones de pesos mexicanos. Al parecer, ella compró una gran cantidad de cubrebocas, KN95, y los pidió a nombre de Itati. Hasta este momento, ella no ha hecho referencia a la contestación del pago. Rodrigo García, cofundador del Buffet, García Carvajal, comentó que la querella que tiene Alejandra en su contra, en realidad está a nombre de Itati, porque Alejandra así se presentó. El jurista le dijo en la publicación que desde ese momento empezaron los contratiempos para su cliente. Alejandra hizo el pedido de estos cubrebocas en mayo del año pasado, asegurando que tenía clientes que estaban esperando estos productos. En ese entonces, el vendedor invirtió en cubrebocas tipo KN95, obviamente debido a la situación actual que seguimos viviendo. Se dice que Alejandra mencionó que ya tenía esas ventas aseguradas, por lo cual pidió 2 millones de cubrebocas. Después, a ella únicamente le entregaron 107.450 piezas. El abogado mencionó que quien le vendió los cubrebocas a Alejandra, le dio prórroga para que pagara el equipo médico, pero él obviamente nunca obtuvo dinero. Debido a esto, inició todo un litigio legal. Con sus propias palabras, el abogado mencionó. Se le entregó la mercancía y ella firmó un pagaré por el total, porque argumentó que no tenía el dinero en el momento. Mi cliente accedió de buena fe, porque creyó en ella. La suma asciende a 8.101.730 pesos, esto por 107.450 cubrebocas. Cada pieza tenía un costo de 75.40 pesos. Debido a que Alejandra firmó un pagaré, los intereses de esta cantidad se fueron hasta el cielo. ¡A más del doble del monto inicial! Exactamente, al inicio la deuda era de aproximadamente 8 millones. Pero ahora, por todos los intereses monetarios, ahora la suma es de casi 20 millones de pesos. El abogado le dijo a la revista, que incluso ya se obtuvo una orden. De embargo, en contra de las propiedades que tiene Alejandra. Mientras tanto, Itati Cantoral no ha mencionado absolutamente nada. Pero realmente están esperando a que pronto atienda las necesidades jurídicas a las cuales se están refiriendo. Pues se dice que Alejandra utilizó su nombre para poder tener acceso fácil a estos productos médicos. Mientras todo este procedimiento legal se está llevando a cabo, los intereses siguen aumentando mes con mes. Por lo tanto, sería conveniente que tanto Alejandra como Itati Cantoral salgan a decir alguna declaración lo más pronto posible. Por problemática y fiestera sacan a Itati Cantoral y a su telenovela del aire. Aquí te decimos cada detalle en el muro de la fama. ¡Bienvenidos! La gula mexicana y el güero es la telenovela que protagoniza o protagonizaba Itati Cantoral en Televisa. Pero esta telenovela de plano empezó con el pie izquierdo y más con su protagonista. Y ahora también con Eleazar Gómez, quien también participa en esta telenovela. Ha sido un caos. Pero vamos paso por paso. Primero Itati Cantoral. Para empezar, su productor, Nicandro Díaz. Había estado negociando primero con Silvia Namarro que fuera la protagonista. Pero después aparece Itati Cantoral y le dice Amigo, yo te voy a cobrar mucho menos. Y Nicandro se fue por el costo y le terminó quitando el puesto Itati a su colega Silvia. Y ya le habían advertido al productor, sabes qué, no metas a Itati, número uno es súper problemática. Y número dos, pues ya no tiene el mismo pegue, el mismo auge, ¿no? Que antes, que tuvo en su momento. Pero, ¿qué creen? El productor no hizo caso. Al contrario, hizo caso omiso. Y entonces la contrató y es donde empieza bronca tras bronca. Primero, los mandaron, pues como a sus casas. ¿Por qué? Por la crisis sanitaria de nivel mundial. Y entonces, ahí Tati le valió borro. ¿Y qué creen que hizo? Se fue de viaje, se fue de fiesta. Por supuesto que esto molestó tanto al productor como, en este caso, pues a su coprotagonista, varonil. Y dijeron, qué responsabilidad, pero bueno. Después, otra mala noticia. Resulta que, pues parte de esta vida la mamá de Itati Cantoral. Razón por la cual, pues, ella no tuvo ya ni las ganas de grabar en ese entonces. Se tomó otro break. Y bueno, ahí tiene suspendidos más tiempo las grabaciones de la telenovela. Después dicen, ok, ya pasó, vamos a regresar todos como producción. ¿Y qué creen? Lo que no quería que pasara, pasó. Resulta que Itati Cantoral termina con un contagio. Termina dando positivo a la afección respiratoria que nos tiene actualmente a todos en aislamiento. Y que nos tiene en esta crisis sanitaria. Claro que sus compañeros se enojaron bastante. Y entonces, a todo eso, agríguenle que el rating va por los suelos. O sea, cada semana el rating va más bajo y más bajo y más bajo. Ni los protagonistas ni la historia lograron cautivar al público. Mucho menos atraparlo. Entonces, ¿qué hicieron, amigos? Recortaron más de tres partes de la telenovela, ¿ok? El proyecto original ya está recortado tres partes. Y dijeron, vamos a hacer un final improvisado ya. Y esta producción que empezó con el pie izquierdo y que sigue con el pie izquierdo. Porque ahora metieron a la cárcel, pues, aliazar Gómez, que es parte de la producción. Y con Itati haciendo problemas, ¿sabes qué? Adiós, telenovela. Va y ya se sale del aire la mexicana y el güero. Y pues, bueno, Juan e Itati grabaron el final. Y ahora Juan de verdad odia a Itati. No la soporta por irresponsable. Y a Itati, como quiera, ni le caía bien este hombre. Pero, bueno, aquí está, digamos, que la consecuencia de todos sus actos. Lo malo es que entre Eleazar e Itati se están llevando a toda la demás gente que tal vez sí tenía muchas ganas de trabajar. Los demás actores, los camarógrafos, productores, el escritor que tardó, pues, haciendo esta telenovela y que, miren, esté arruinada. No, hombre, qué coraje. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.